o sea por ese mismo problema le cambiaste valeros sí el muchacho me viene por ese problema señores me dice que flecha oiga oiga hoy es el sonido él me dice que es la flecha oiga pues ese no es sonido de flechas señores ese sonido de valero será que instalaron malos valeros señores oiga 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 no le da cosa no le das calofríos cambiar usted su valeros y que le quede su mando no es ese sonido de valero estamos a investigar si es adelante o atrás porque cuando es problema en la flecha aquí no hay donde dar vuelta ok cuando sonido flechas estás aquí caracas si giradas al lado contrario le acerca está practicando esto es un sonido de fue la llanta que está de formados o es problema valeros 2 40 35 4 8 8 9 7 22 vamos a girar aquí mira no hace claro Ya se dio cuenta Esto no es problema de flecha Ahí está, eso va Bueno, por ese problema viene el señor Vamos a investigar qué es lo que está pasando, señores